hola qué tal cómo estás bueno vamos a hacer dos huevos de las vidas uno lo vamos a reservar para el siguiente vídeo y otro lo vamos a trazar en esta hoja yo elegí a propósito hacerlo en una hoja que tiene un fondo reversible puedes hacerlo con un papel de revista también si querés como vos quieras bueno trazo entonces el huevo de la vida busco que entre dentro del de la hoja en este caso yo sé una medida de tres centímetros de radio y lo voy a trazar completo también lo voy a trazar junto con todas las rectas que implica hacer el dibujo del mércaba así que bueno ahí queda hecho y ahí voy a trazar todas las rectas que conforman el mércaba pero además voy a hacer uno más chiquitito adentro te acordás que hablamos de ese fractal pequeño bueno son relaciones todo esto son relaciones también relaciones conmigo mí y ahora voy a recortar no tienes nada del papel todo lo vamos a usar hasta el borde con mucho cuidado recortó y fíjate ves por esto quería hacerlo reversible y ahora voy a recortar piezas vos poderlas de recortar las que vos quieras las formas que vos quieras yo recorte estas pero vos podés seguir otros patrones que están adentro de este este huevito de la vida vamos a recortar todo y sobre la tijera fíjate que se mueve la tijera o el papel yo soy diestra así que por tanto uso la tijera en la mano derecha pero la que guía el corte es la mano izquierda o sea la mano contraria a la que sostiene la tijera es la que va a marcar la que va a doblar el papel para que podamos hacer el corte y ahora fíjate voy recortando y lo que voy haciendo en el fondo lo voy armando como un rompecabezas voy a invertir algunas piezas las voy a poner del lado de atrás para que justamente se vea y se forme un contraste entre unas y otras piezas estas dos semanas hemos hablado sobre el yo soy el uno pero también hemos hablado en todas nuestras partes en todas esas partes que se empiezan como a digregar a medida que vamos creciendo hay heridas que son uterinas incluso o hay otras incluso que no nos corresponden que pertenecen al clan bueno estamos descubriendo todo eso como sanarlo como como integrar toda desinformación hoy miraba mientras dibujaba esto escuchaba un vídeo de marieta sobre la sanación del niño interior y sus heridas te lo voy a poner a continuación para que vos si querés lo puedas escuchar es muy interesante todo lo que ella nos va contando y como uno puede este asociar un montón de cosas de las que ella habla con la propia vida incluso como padres hemos causado muchas heridas así que bueno está bueno verlo me gusta hacer estos ejercicios donde entiendo mis partes como la posibilidad también de reconstitución por más que estén digregada o fractalizada o fragmentada yo también lo puedo ordenar y esto mira le pegué un codazo a todo el trabajo y se me movió todo cuántas veces nos pasa eso que se nos mueve todo pero de a poquito lo podemos reconstituir en este caso estoy llegando ya al centro y éste voy a cortar elegí cortar la florcita central porque en realidad de ahí en eso está toda la información yo podría quedarme solamente con esa información también cuando yo doy vuelta los los papeles hay mucha de la información y del trazado que queda abajo como en la vida hay mucha de mi información que no veo que no estoy pudiendo alcanzar o que no recuerdo o que no quiero recordar en este camino al origen que es nuestra existencia que es nuestra existencia bueno quizás se trate de eso de poder reconstituir todas estas partes ir uniendo los trocitos que en algún momento por alguna razón se dispersaron en este caso va a quedar bastante ordenadito y bastante bonito en otros casos no es como esas piezas de cerámica que me encantan y que nunca me acuerdo bien el nombre creo que se llaman kintsugi este donde las reparas con oro bueno acá pasa algo similar yo puedo seguir adelante con todas mis partes y también quizá puede haber el dorso ahora porque del otro lado también hay otra figura que me gusta mucho y puede elegir y mirar luces y sombras de mi existencia mira voy a intentar mostrarte lo ahora dando vuelta al trabajo esperate que vamos a poner un cartoncito adelante porque no hay nada pegado aquí no y como un panqueque lo damos vuelta a ver qué pasó si se rompió todo o ahí está bueno también se ve lo puedo acomodar un poquitito como hice anteriormente siempre puedo acomodar todo siempre puedo ordenar siempre puedo ponerle más amor y volver a restaurar la belleza casi original bien te recomiendo que eso es este pegamento este pegamento es mucho más simple y fácil para poder pegar todo y ahora te voy a mostrar cómo lo hago mira bueno vamos a poner todas las piecitas sobre otra hoja yo lo hice de forma desordenada pero yo te aconsejo que lo hagas un poquitito más prolijo que yo si es más fácil le puse el pegamento por el lado del revés donde lo voy a pegar porque también me es más fácil así en este caso empecé a pegar todo por el exterior de lo que sería mi mandala sabes que también lo puedes hacer desde el centro elegimos el orden que te sea más fácil y está poniendo la florcita inicial después sea muchísimo más fácil acomodar todo debería todo encajar bastante bien si recorte con cuidado y cada pieza es similar a la vecina digamos pero bueno a veces se mueve un poco la tijera o no es tan preciso y quizá tengas que ser un poco creativo en el momento de pegar y superponer un poquitito el papel sobre otras de las figuras fíjate sigo pegando todo como ves usé una hojita donde me ayuda a pegar las cosas porque así el pegamento no este mancha todo mi otro el borde de la hoja y uso cualquier papelito viejo que tengas sirve como para poder pegar y apoyar cada piecita en el caso de la pieza central me pasó y no es casual en el centro justo se quebró la florcita fíjate ahí se partió es bueno no es casual nada es casual este yo la seguía escuchando marieta en su en su vídeo y la verdad que estaba diciendo cosas que pude comprenderlas a partir incluso de que estaba haciendo esto nada es porque sí así que todo lo que yo tenía que escuchar lo tuve que escuchar bien voy a remarcar vos si querés no lo hagas a mí me gustó porque de alguna forma estaba recuperando más todavía la figura original sí y entonces ahí estoy marcando y voy a también a marcar el exterior estos trabajos que tienen que ver con el recortar piezas o hacer mosaiquismo por ejemplo me gustan mucho porque me recuerda todo siempre esta frase que me gusta tanto de sigo adelante con todas mis partes bueno espero que a vos también te traigan muchas preguntas con sus respuestas y que puedas disfrutarlo como yo lo hice puedes hacerlo con cualquier material y bueno a ver qué sale gracias por mirar gracias por ver nos vemos entonces en la próxima actividad adiós chau chau gracias por ver el video gracias por ver el video y y y y y y y